Hemos hablado de lo útil e importante que es un trabajo para alcanzar nuestros objetivos millonarios, pero mientras más subamos a mejores puestos del trabajo, estos objetivos se acercan más a nosotros. Por eso no se preocupen amigos universitarios, pues hoy les enseñaremos cómo asegurar estos ascensos tan cruciales en cualquier trabajo. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Ya sea que esté trabajando en una pequeña empresa o en una corporación multinacional más grande, es fundamental seguir avanzando y ascendiendo. De lo contrario, terminará en un trabajo sin salida en el que tendrá poca o ninguna satisfacción laboral, un salario relativamente bajo y ningún avance profesional. Los empleados de nivel de entrada pueden producir un trabajo increíble y ascender de posición más rápido si saben cómo hacerlo. Si juega bien sus cartas, puede obtener mejores responsabilidades o incluso conseguir un trabajo opuesto que se adapte mejor a usted, ya sea en la misma empresa o en otra. Aquí hay algunos consejos. Número 1. Tener un mentor. Encuentre a alguien dentro de su empresa o industria a quien admire. Serán ese alguien que puede dar un impacto positivo serio a su carrera. Comience con un correo electrónico, LinkedIn o una conexión personal. Invítelos a tomar un café o a una breve reunión para que pueda aprender más sobre lo que han hecho en el negocio para llegar a donde están hoy. Busque retroalimentación y mejórese a sí mismo. Dicen que para avanzar hay que mejorar. Como empleado de nivel de entrada, nadie realmente espera la perfección en un instante. Pero demuéstrele a su líder que quiere aprender más y mejorar sus habilidades. Obtenga comentarios a través de reuniones individuales y luego cree un plan de superación personal para seguirlo, incluso si su empresa no requiere que lo haga. Número 2. Construir una red. No importa dónde se encuentre, es importante desarrollar relaciones profesionales. Esto se aplica tanto dentro como fuera de su empresa. Es integral para avanzar en su carrera, ya que a menudo se reduce no solo a lo que sabe, sino también a quien conoce. Asista a eventos de la empresa, conferencias de la industria y eventos de networking dentro de su industria también. Número 3. Ser proactivo. Algunos empleados, cuando son nuevos en una empresa, no están seguros de cómo moverse. Sin embargo, no le está haciendo ningún favor a su empresa al esperar que la gente le asigne cosas. Mire a su alrededor, investigue y pregunte a las personas para que pueda encontrar oportunidades para ayudar. En lugar de esperar las asignaciones, haga cosas que demuestren que fue contratado por una razón. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra ASCENSO ASEGURADO para asegurarte de conseguirlo lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del video, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 4. Nunca dejes de aprender. Conseguir un trabajo no es de ninguna manera una señal de que debes dejar de aprender. El trabajo y la vida es un proceso de aprendizaje continuo. Es esencial mantenerse informado dentro de su industria, ya que será útil para su carrera, especialmente a largo plazo. Aproveche las oportunidades de capacitación dentro de su empresa, así como tome la iniciativa en aprender sobre el negocio. Lee libros, asiste a clases en línea y, por supuesto, pregunta. Número 5. Aumente su conocimiento. Aprenda todo lo que pueda sobre todo, desde detalles sobre su empresa, hasta más sobre lo que hace y es responsable de su posición. Esto puede impresionar a su jefe. Aprenda todo lo que pueda y adquiera conocimientos para demostrarles que se toma en serio su ética de trabajo. Número 6. Diferenciese, hágase notar. Destacarse de la multitud. Averigüe todo lo que pueda sobre su empresa y cómo funciona, para mostrar a sus superiores que tiene un gran interés en ella y tiene el impulso para tener éxito. Número 6. Saque parte de su tiempo personal para pensar en ideas que puedan generar un cambio positivo en la empresa, incluso si está fuera de su departamento. ¿Qué opinas de estos consejos? ¿Has aplicado alguno en tu vida? Cuéntanos en los comentarios con toda confianza, pues tu opinión es muy importante para nosotros. Número 7. Ayude a otros a tener éxito, intéresese en el éxito de los demás. Ayude a otros en su empresa a ascender y obtener promociones. Esto demuestra que no tienes una mentalidad de cortar garganta y quieres que otros tengan éxito. Un acto muy desinteresado. Número 8. Recuerde, el tiempo lo es todo. Siempre planifique con anticipación su próximo intento de ascender. Sepa lo que está sucediendo en su empresa y si es el momento adecuado para obtener una promoción. No seas el tipo que trata de aprovechar ciertas situaciones para ascender, pero hazlo en incrementos planificados. Si no aprovecha los buenos momentos para buscar un ascenso o intenta aprovechar una mala situación para ascender, es posible que no tenga el favor de sus superiores o sus compañeros. Número 9. Da un paso al costado si es necesario. Subir puede significar moverse hacia los lados. Es posible que primero deba hacer un movimiento unilateral antes de comenzar a subir la escalera. No se desanime. Es solo parte del juego corporativo tener que moverse lateralmente antes de dar el giro hacia arriba. Número 10. El noveno mes, ¿alguna vez has oído que el tiempo lo es todo? En el juego de las transferencias corporativas, ese tiempo es de unos nueve meses. Debe esperar hasta que haya estado en su empresa nueve meses antes de considerar solicitar una mudanza o transferencia. Esto le da tiempo para conocer bien la empresa, sus políticas y procedimientos, así como lo que podría hacer para beneficiar a la empresa. Número 11. Evite los callejones sin salida, sea inteligente con sus movimientos. El hecho de que su jefe le ofrezca un puesto vacante no significa que deba aceptarlo. Y no significa que sea el movimiento correcto. Asegúrate de no tomar una posición solo para apaciguar a tu jefe. Asegúrese de que sea el adecuado para usted y sus objetivos de ascender. Número 12. Reconoce que puedes sabotearte a ti mismo con tu propia forma de pensar. Podemos quedarnos encerrados en nuestro propio pensamiento y convencernos de que ciertas cosas son ciertas cuando, en realidad, no lo son. Las personas también piensan que es mejor guardarse los desafíos para sí mismos y, por lo tanto, deben superarlos por su cuenta. Compartir sus preocupaciones, pensamientos, desafíos le permite pensar en ellos más libremente. Abrirse a otras personas y decirles lo que está pensando suele ser suficiente para destilar algunas de estas falsedades y abrir la puerta a otras posibilidades. Diles a otras personas lo que estás pensando, no te guardes las cosas para ti mismo, podría abrir otras puertas en las que no habías pensado. Número 13. Actualice su forma de pensar sobre lo que es una carrera. Tradicionalmente, se nos ha educado para creer que debemos ascender en la escala profesional, eliges un camino elegido temprano en la vida, trabajas duro para una o unas pocas corporaciones y, siempre que hagas un buen trabajo, una promoción y aumento de sueldo cada pocos años y al final puede jubilarse a una edad decente con una pensión grande y gorda. En el mundo de hoy, la escala profesional es cada vez menos una realidad y se parece más a navegar por un mapa, pasar de la escala profesional a lo que ahora se conoce como un entramado profesional. En lugar de un movimiento más o menos ascendente, puede moverse en muchas direcciones, en diagonal, hacia los lados, hacia abajo y hacia arriba. A menudo recomendamos una visión interesante de la vida y la longevidad discutir que las personas vivirán y trabajarán más tiempo, por lo que es importante hacer cosas que realmente disfruten, ya que la jubilación tendrá lugar mucho más tarde, si es que llega a hacerlo. Discuten la posibilidad de tener múltiples escaleras y múltiples celosías durante su vida. Vale la pena leerlo. Número 14. Aprende del pasado. Es crucial mirar hacia atrás en su carrera, ya que esto puede enseñarnos muchas cosas sobre las que podemos construir cuando miramos hacia el futuro. Esto es más que un vistazo rápido hacia atrás, debe ser un reflejo de su carrera. Mientras mira hacia atrás, piense en las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los momentos en los que te desempeñaste mejor? ¿Qué tienen en común estos tiempos? ¿Cuáles fueron los momentos en que te retuvieron o te descarrilaron? ¿Qué tienen en común estos tiempos? Ahora pregúntese, ¿qué es lo que me permite estar en mi mejor momento? Piense en el trabajo que hacía, el entorno en el que trabajaba, las personas con las que trabajaba y para las que trabajaba, y cualquier otro factor que influyera en su desempeño. Al mirar hacia atrás en el pasado y detectar tendencias, puede usar eso para proyectar hacia el futuro y ayudarlo a tomar mejores decisiones. Número 15. Comprende tu presente. Tan importante como aprender de tu pasado es entender tu presente. Desglosamos esto en cuatro áreas. ¿Sabes cuál es tu marca personal? ¿Cómo no perciben sus colegas en sus organizaciones y con los clientes barra diagonal proveedores fuera de su organización? ¿Coincide con lo que crees que es tu marca personal o con lo que quieres que sea? Muy a menudo hay una disparidad aquí y la razón por la que es posible que no obtenga la próxima promoción o no sea considerado para los roles para los que cree que es perfecto. Para saber más sobre marca personal, lee nuestro artículo, ¿cuál es tu marca real en el trabajo y qué dice de ti? Identifique sus tres fortalezas principales. ¿Sabes lo que son? Si les preguntara a sus colegas qué eran, ¿qué dirían? ¿Y está utilizando esas fortalezas en su función actual? ¿Se les permite florecer en su entorno actual? Si no, pregúntate, ¿por qué no? ¿Se ha comprobado que las personas se desempeñan mejor cuando utilizan sus fortalezas? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué te interesa? ¿Qué te saca de la cama por la mañana? ¿Está eso alineado con lo que estás haciendo? ¿Ha construido su carrera en torno a lo que le gusta hacer? Eso se manifestará naturalmente y reflejará y mejorará su desempeño. Número 16. Crea el futuro que realmente quieres. Cuando trabajamos con nuestros clientes y el futuro que ven por sí mismos, no nos enfocamos en el siguiente peldaño de la escalera o el próximo año, ya que esto solo les permite pensar de manera incremental sobre su futuro. Al pedirles a las personas que piensen en sí mismas en un momento más lejano en el futuro, piensan de una manera más transformadora, lo cual es absolutamente necesario para hacer los cambios y los saltos necesarios para lograrlo. Ayudamos a las personas a pensar cómo pueden pasar de dónde están ahora a dónde quieren estar. Número 17. Aprovecha tu red. Este es un ejercicio clave en la transformación de carrera. Algunas personas se sienten tímidas o reticentes a acercarse a las personas en su vida en busca de ayuda, pero en realidad es uno de los aspectos más importantes para transformar su carrera. Y se sorprendería de lo felices que son las personas para ayudar cuando se les pide. Piense en las personas que podrían ser importantes para usted para obtener la carrera que desea. Habrá diferentes relaciones dentro de esto, mentor, organizaciones que ya conoce que podrían ayudarlo con las conexiones, y algunas que aún no conoce, amigos, colegas, competidores. Para obtener más información sobre cómo construir relaciones poderosas, lea nuestro artículo Obtener una ventaja competitiva a través del poder de las relaciones. Cuando trabajamos con clientes, dedicamos mucho tiempo a identificar sus redes y estrategias para maximizarlas con ejercicios específicos para ayudarlos a enfocarse en sus objetivos. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.